Jajajaja Jiribilla Jiribilla Con la potencia Te escucha bien Oye Cachita Ruperto me enseño un baile Jajaja Un baile nuevo Que se baile en La Habana Pero yo te lo voy a enseñar Vamos Música Traigo un baile nuevo Que salió en La Habana Traigo un baile nuevo Caramba Que salió en La Habana Te lo voy a enseñar Pa' que lo bailes mi hermana Lo voy a enseñar No, 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 no Pa' que lo goces con ganas No es mentira No es un cuento Que ya se ha vuelto famoso No es mentira No es un cuento Que ya se ha vuelto famoso Allá lo inventó Ruperto Y dice que está sabroso Allá lo creó Ruperto Tu ve Yo sé que está sabroso Mira Se baila con calma Sin ningún apuro Pa'lante y pa' atrás Vetele bien duro Se baila con calma Sin ningún apuro Pa'lante y pa' atrás Tu ve Vetele bien duro Tu verás Vamos ya Ja, jaja Arriba Carlito Divés y Yoami Arriba Que nos vamos pa' allá Bailando con Ruperto Ja, jaja Un pasito adelante, un pasito atrás Fíjate en Ruperto y lo aprenderás Un pasito adelante, un pasito atrás Fíjate en Ruperto y lo aprenderás Un pasito adelante, un pasito atrás Todo el mundo está bailando Yo no sé por qué será que vuelvo a estar Un pasito adelante, un pasito atrás Fíjate en Ruperto y lo aprenderás Se mueve pa' aquí, se mueve pa' allá Lo creo Ruperto Un paso adelante y dos pa' atrás Tan filo lo está bailando Se quiera no se queda atrás Un pasito adelante, un pasito atrás Fíjate en Ruperto y lo aprenderás El programa ya empezó Y voy a vivir del cuento Ahí viene el mambo acabando Que ya llegó su momento Tú verás Todo el mundo está gozando a Pululu Un pasito adelante y otro pa' atrás Arriba Cuba, 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 Cuba Todo el mundo está gozando a Pululu Un pasito adelante y otro pa' atrás Un pasito adelante y otro pa' atrás Pa' que lo vaya Cachita Pa' que lo vaya Cachita Todo el mundo está gozando a Pululu ¡Va un filo! ¡Se quiera! Un pasito adelante y otro pa' atrás Y la gente te sigue a la potencia ¡Va un! Todo el mundo está gozando a Pululu Un pasito alante y otro pa' atrás